Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Como estáis viendo, estoy en mi tienda. Bueno, acabo de grabar un vídeo en mi casa, en el piso, ¿vale? Y acabo de subirlo. Y he llegado a la tienda y estoy pensando, digo, les prometí a mis niñas, a mis niños, que les iba a hacer un vídeo de un gel que yo vendo muchísimo. Este es uno de ellos. Pero el otro que yo he vendido mucho, ahora mismo no lo tengo, porque están agotados, ahora mismo están en el almacén, están agotados, no lo tienen. ¿Vale? El gel de baño se llama Las Tres Rosas. El otro gel de baño al que yo me refiero se llama Las Tres Rosas. Es un bote muy grande, es de gel de baño. Bueno, os voy a mostrar este, este de Bavaria, de rosa mosqueta, ¿vale? Gel de baño nutritivo, de rosa mosqueta. Mira, aquí los vendo muchísimo, los de rosa mosqueta, para las personas. Aquí mis clientas han venido unas cuantas, unas cuantas. Porque su hijo tiene, dice que hasta en el pelo, dice que tiene hasta costra. De dermatitis, de dermatitis atópica, de todas esas cosas. Todas personas, de personas que tienen problemas en la piel, ¿eh? Que le va genial, que le va genial. Que lo recomiendan muchísimo, que lo recomiendan muchísimo. Así que yo, ya no solamente me he hecho de este bote de gel de baño, me he hecho de más, de más marca. Porque, dicho por mis clientas, porque yo no lo sabía. Yo no tenía idea de que el gel de baño de rosa mosqueta fuera tan efectivo para las personas que tuvieran dermatitis, o dermatitis atópica, tuviera cosas sin, semas en la piel y cosas de esas. Y por mis clientas yo me he enterado. Y como yo me he enterado, y ya lo sé, pues quería informarlo a vosotras y a vosotros, por si estáis interesados en comprarlo, por lo menos en probarlo, el producto. A ver qué tal os va a vosotras y vosotros. Las personas que lo han usado hasta el día de hoy, a mí me han hablado muy bien. Me han hablado muy bien. Sobre todo una persona, lo que era el hijo, tenía, ya he dicho que tenía el hijo, lo que era el cuero, cabelludo, un cabelludo como escama, como le salía esta piel, lecita y todo en el pelo. Y le va muy bien, le va muy bien. Valmón, dice que yo lo que se baña está con el gel de baño. El pelo se los abona con el gel de baño. No usa ni champú. Dice que le va muy bien, que desde que está usando el gel de baño de rosa mosqueta, que le va muy bien. Digo, pues, ya os dije, yo en un anterior vídeo, os iba a hablar de un producto y que está recomendado. No por mí, porque yo, gracias a Dios, dermatitis no tengo. En mi casa no tenemos dermatitis, ninguno. Pero por mis clientas, os lo tengo que decir, que el gel de baño de rosa mosqueta va genial para las personas con dermatitis atópica, dermatitis y cosas así. Que le va genial. ¿Vale? Yo tenía mucho interés para que ustedes lo supieran y por si estáis interesadas, para que lo podáis comprar lo más pronto posible y empezar a usarlo. Porque si le va bien. Yo sé de niñas y niños que lo tienen. Eso, la dermatitis pica muchísimo. Yo he tenido en la familia, no mis hijos, pero sí ahí en la familia, había niñas que tenían dermatitis atópica, dermatitis atópica. Y se hacía polvo, se hacía polvo porque decía que le picaba mucho, le picaba mucho. Y por eso yo he querido hacer de vida. Para que ustedes estén informados, informados, por si queréis usarlo. Ustedes ya me decís en comentarios, pues mira, en carne, pues yo lo he probado. Pues mira, a mí me va muy bien. O mira, yo recomiendo este gel de baño mejor que este o aquí, porque los comentarios vosotras mismas también ayudáis a otras personas. No solamente yo. Yo puedo dar mi opinión sobre un producto, pero si ustedes tenéis dermatitis atópica, dermatitis o problemas en la piel, como en este sentido, personas que se levantan pielesitas o cualquier cosa, pues si tenéis otro método o tenéis otro producto que ustedes lo estéis usando. Y os va de maravilla. Ya tengo el body milk también de rosa mosqueta. Ya lo tengo. Que no lo tenía desde a partir de que yo me enteré. Me dijeron lo del gel de baño de rosa mosqueta. Ya tengo el gel de baño body milk de rosa mosqueta. Que por cierto, lo he comprado de agrado. Lo tengo súper económico. No voy a decir precio. Pero súper económico. Que le va genial. Dice que va muy bien. Va muy bien, muy bien. Así que la persona que tenga dermatitis atópica y encima después de que haya usado el gel de rosa mosqueta, pues se puede echar su body milk en la piel. Pues mira, mejor que mejor. ¿No es verdad? ¿Con qué? Pues nada, espero que este vídeo os haya gustado, os guste. Y ya abajo en comentarios, si vosotras no se podíais ayudar entre unas y otras, y unos y otros, pues a mí me parece mejor que mejor. Si tenéis alguna idea o tenéis algún producto más que podéis ofreceros, decir cualquier cosa, pues encantada la vida. Venga, que besito para todos y para todos. Que espero, espero que al usar el gel de baño de rosa mosqueta, alguna podáis decir, pues mira, para mí me ha ido muy bien. O a mí me ha ido muy mal, o me ha ido más regular. Cada una, decid vuestra opinión y cada una. ¿Vale? Porque eso está muy bien. Verá que hay personas que a mí no le puede ir bien, o muy bien, y a otras personas, pues no le va tan bien. Venga, besito, que hasta el próximo vídeo. Venga, chao.